Hola amigos, les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Una consulta que recibimos con frecuencia es ¿Puedo bajar el monto de la pensión alimentaria? Algunas personas sufren cambios de circunstancias que ameritan que la cuota alimentaria sea revisada y si es posible lograrlo por medio de lo que se llama un incidente de rebajo de cuota alimentaria. Para ello es necesario preparar un escrito que se presenta ante el juzgado de pensiones donde se ofrece la prueba que va a ser evacuada con el fin de demostrar que efectivamente ha existido un cambio en las circunstancias. A veces el cambio de circunstancias se da no solamente en el deudor alimentario sino en la persona beneficiaria. En cualquiera de los casos es posible pedir el rebajo de la cuota alimentaria. Por otra parte, cuando el cambio amerita más bien subir el monto de la cuota también se puede lograr por medio de lo que se conoce como un incidente de aumento de cuota alimentaria de manera que el monto de la cuota alimentaria no va a ser algo fijo para siempre sino que puede ajustarse según se den cambios de circunstancias que meriten ya sea rebajarla o bien subirla. Si usted tiene consultas al respecto podemos atenderle por medio del correo electrónico graciasabogado.gmail.com